Compañero José Antonio de Río González y compañera Emma Barrador Ramírez, protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los estatutos y los regalamentos de nuestro instituto político desempeñándose con un alto grado de responsabilidad, equidad y respeto al servicio del Estado y el Estado. Sí, protesto. ¡Enhorabuena a los hermanos de los ciudadanos, los hermanos de los ciudadanos!